El 8 de marzo volvió a vivirse una jornada histórica en Palencia con la celebración del Día Internacional de la Mujer. Los actos comenzaron por la mañana y no solo en la capital, donde se desarrollaron las actividades más multitudinarias, incluidas las principales movilizaciones. La Organización de Naciones Unidas, ONU, ha elegido el tema Pensemos en Igualdad, Construyamos con Inteligencia e Inovemos para el Cambio, para banderar el Día Internacional de la Mujer que hoy se celebra. Si queremos conseguir un planeta igualitario, las medidas que estamos tomando actualmente no son suficientes. Hoy doy las gracias a la plataforma por los derechos de la mujer de esta ciudad, que son imparables 365 días al año, muy activas, muy generosas, muy invisibles. Y, excuso, pero invitan a Mercedes Herrero, pero yo hoy no soy la voz de Mercedes Herrero. Yo hoy vengo acompañada de las voces de las mujeres que me antecedieron. Hoy hablo con la voz de mi abuela Mercedes, que tuvo que soportar un maltratador y un violento. Una mujer que no sabía leer y escribir. Para mí hoy es un orgullo poder leer en alto. Hoy también traigo a mi abuela Petra, que fue abandonada con cuatro hijos. Y hoy también traigo la voz de mi madre, Milagros, hija de un maltratador, un violador y de un abusador y de una mujer libre, hoy, aquí y ahora. En Herrera de Pisuerga, por ejemplo, la Diputación organizó la tercera edición de la jornada Mujeres que mueven el mundo, como una forma de promover una mayor independencia de las mujeres en el medio rural, donde son aún mayores las desigualdades. Porque todo el mundo se conoce, porque todavía hay una culpabilidad que las mujeres se echan a sí mismas de lo que está pasando. Y es algo que entre todos tenemos que hacer entender que no es así. Que las mujeres no son responsables de recibir violencia, que tienen que plantarse y tenemos entre todos que apoyarlas y ayudarlas a salir de esa situación. En la capital, el Consejo Municipal de la Mujer invitó a escribir mensajes en torno a la igualdad en el mural creado por el artista Dimitri. Los CEAS sacaron su actividad a la calle y se produjeron movilizaciones promovidas por la Plataforma en Defensa de los Derechos de la Mujer, a las que se sumaron diversos colectivos, que eligieron un año más la estatua de la mujer como epicentro de la jornada. Cuando hay un día en el que la mujer necesita concentrarse es porque está pidiendo algo, está pidiendo algo, sus derechos y demás. Pero vamos, yo creo en el ser humano, ni en la mujer ni en el hombre. Somos profesora a las dos de yoga y creemos en el hombre, ni mujeres ni hombres. Todos tenemos nuestra parte femenina y nuestra parte masculina. Simplemente pues eso, nada más. Hay muchas cosas todavía que reivindicar en cuanto a igualdad. ¿Vosotras qué consideráis que es fundamental? Si tuvierais a los que mandan delante, ¿qué les diríais? Pues que todos tenemos los mismos derechos, mujeres y hombres. Y no tiene por qué haber desigualdades. Así que eso, que miren por las mujeres y por los hombres. Nada más. Porque está aquí, ¿qué mensaje hay que lanzar hoy al mundo? Porque hoy es el día de la mujer y hay que reivindicar a la mujer. Mi persona, igual que el hombre. Y estoy aquí porque siempre he estado. ¿Usted cree que en qué se puede mejorar en la igualdad? Cuénteme ustedes de su experiencia, ¿en qué se puede mejorar? Bueno, hay muchas cosas, ¿eh? También las mujeres tenemos que mejorar porque a la hora de educar todavía dejamos un poco. Entonces sí se puede mejorar. ¿Qué es lo que se necesita? Cuéntame. Pues necesitamos igualdad, necesitamos que se nos tenga en cuenta, como a todo el mundo, ¿no? Con las diferencias que hay ahora. La violencia de género está muy aceptada, las penas no son las que deberían ser. ¿Vosotros todo esto lo notáis en el día a día? ¿Vosotras que sois jóvenes? Sí, o sea, tú sales de fiesta, igual hay un señor de 50 años y empieza a perseguirte o cosas así. Y más cosas en trabajos y todo eso. En el día a día lo notas. Entonces, bueno, pues eso reivindicamos. Nos queda mucho por luchar todavía y que necesitamos que todas las mujeres y también los hombres colaboren en la lucha. En la lucha porque todavía queda mucho por hacer. Este día, ¿qué tiene que suponer? ¿Hoy qué es lo que tiene que pasar? Pues que venga mucha gente, que sea multitudinario y que la gente se dé cuenta que la mujer necesita ocupar el lugar que le pertenece. Que no reivindicar esa posición, ¿no? Que durante siglos y siglos pues no es lógica, ¿no? La posición en la que estamos en muchos sentidos, a nivel salarial, a nivel de poder, a nivel de todo, de cuidados, de todo. Por eso hay que parar, parar y decir ya vale, ya basta y que todo el mundo sea consciente de ello. Y para eso, eso tiene que ser pues multitudinario y que, y además que los hombres colaboren, ¿no? Que su papel hoy es, pues eso, pues quedarse, venir a la manifestación, pero si por ejemplo tienes hijos, pues coger y decir, bueno, pues hoy me encargo yo de mis hijos porque mi mujer, o mi madre, o mi pareja, o mi hermana, pues tiene que salir a reivindicar su papel en todo, ¿no? En todos los ámbitos. El tema de la conciliación siempre es una reivindicación, ¿no? A nivel laboral de las mujeres, ¿no? ¿Qué problemas hay con la conciliación? Yo ahora ya estoy jubilada, ya no tengo problemas, pero sí, sobre todo porque me divorcié y entonces no tenía a nadie, estaba yo con mi hija sola y era la niña de la llave que venía sola, yo corriendo. Todo angustiada y bueno, cosas de eso. ¿Qué se puede reivindicar en ese sentido en cuanto a la conciliación? Pues muchas cosas, los horarios, sobre todo las guarderías. La mujer no se siente segura, ¿no?, cuando va por la calle, hasta que eso no cambie, ¿no? Eso nunca, desde pequeña siempre te dicen, tú no vayas por allí, tú sola no, te cambian los horarios, eso a un chico no se lo dicen, siempre ha sido a la mujer, siempre. Además te da, ves a un chico, te cruzas o ves a un señor cuando sales por la noche, no vas con libertad, nunca va la mujer con libertad, nunca. Pues los datos lo refrendan, ¿no? La violencia sigue. Exactamente, y es rara la mujer que no ha tenido algún tipo de acoso, sobre todo siendo más jóvenes, es así. Y vas con miedo, no vas con la misma seguridad que un chico, nunca, nunca. Bueno, lo primero es un cambio de mentalidad, ¿no?, a nivel de todas las edades, a todos los niveles, pero hasta que no cambiemos un poco la educación, de que todos somos iguales. Luego vienen las políticas económicas, donde hay que cambiar un poco, pues equiparar los salarios, lo que se está luchando, y bueno, es que en muchos ámbitos, social, económico, de sanidad, tenemos que equipararnos un poco, si estamos aquí es por algo, si estaría todo igual, seríamos hombres y mujeres los mismos, no estaríamos aquí la gran parte de las mujeres manifestándonos. ¿Vosotras notáis en vuestra vida esa desigualdad, la salarial, el techo de cristal? ¿Vosotras lo notáis? Yo creo que, a ver, en determinados trabajos igual no hay, por suerte, esa diferencia salarial, pero sí que es verdad que aquí venimos a luchar por todas, no solo por nuestra situación individual. Entonces vemos que, por desgracia, a nivel general sí que son grandes las diferencias salariales que hay entre hombres y mujeres, llegando a haber diferencias de unos 4.000 euros de media, creo que es así, anualmente, y luego, bueno, creo que nosotras, por suerte, hemos crecido y estamos creciendo y educando en una situación más de igualdad, donde estamos luchando por que haya un reparto equitativo y igualitario tanto en las tareas del hogar como que haya igualdad de acceso al trabajo y a todas las cosas. Y respecto a lo que decías, es que al final la lucha es en todos los ámbitos, por desgracia nos queda mucho que luchar en todos los ámbitos, pero sobre todo yo creo que venimos a luchar por la conciliación, que es muy difícil, o sea, el acceso es fácil y al trabajo para las mujeres, pero lo difícil es conciliar y eso, y sobre todo que se respete, que se deje ser libres a las mujeres y que sigamos educando en la igualdad. Sí, hemos venido a un autobús de la zona de la Vega Valdavia, de la zona norte, para apoyar a todas las mujeres que se manifiestan hoy aquí en Palencia, por todas y por todos los derechos y la igualdad. En el medio rural hay que trabajar también mucho más por las distancias y porque no es como en una ciudad que en un momento dado es más fácil agruparse, unirse, en el pueblo estamos más dispersas y al final las distancias también hacen que la gente esté un poco más cada uno en su casa y como que hay que animarlas para que no es así, que hay que salir, hay que luchar y hay que protestar un poco, para que al final sea una igualdad real. Ojalá no haga falta que haya que estar todos los años celebrando este día, pero mientras que no se consiga, estaremos todos los años dando el callo este día.